Iniciando el mes de diciembre, el mes de mostrar el espíritu navideño. Y este año no fue la excepción para la señora María Dolores Hernández en la delegación de Capilla de Guadalupe, quien pone amor y empeño en adornar su casa año con año. Mira, duré, pues otra vez, dos meses y medio o tres meses es lo que duro, acomodando toda mi Navidad. Pero este año me puse un poquito más tarde, pero sí, sí lo logré a tiempo, acomodarlo en los dos meses y medio. Otro año duré como tres, pero este año dos. Pero desde mayo estaba haciendo mis manualidades, no dejé de tener Navidad casi medio año. Cada año, buscando ponerle un toque para innovar. Pues hice una casa como de tres pisos allá en mi nacimiento, la que he visto ahorita en la esquina, y luego esta de los viejitos también, y pues la fuente, la fuente con espuma de poliuretano también fue lo que hice, unas esferas también grandes que hice ahí, de UNICEL. Entonces, pues, como es cada día nada más unas dos horas libres las que tengo, pues siempre me entretengo mucho edad para hacer mis cosas. Pero bendito sea Dios, lo que pienso, lo hago y sí me sale bien. Bendito sea Dios. Sí, mira, y ya ha venido gente y les ha gustado y me ha felicitado. Y, pues, más ganas me dan a mí de hacer mis Navidades cuando la gente sale. Lolita, te felicito por todo lo que has hecho y por todo lo que haces, los detallitos, el tiempo que le das a todo, porque no es nomás Navidad, pues es trabajar, la casa, la familia, todo, pero sí me doy mi tiempecito y la gente me felicita por eso, que no saben ni cómo le hago. Y le digo, ni yo sé tampoco, pero lo hago. Muy bien. Y me da gusto que me feliciten, pues sí, sí, se emociona uno más, se da, le dan uno más ganas de echarle más ganas y a trabajarle a la Navidad. Pueden venir aquí a Capilla de Guadalupe, mi domicilio es López Cotilla, 212, para el que guste venir a ver, en la noche de 8 a 10, y los domingos, los que no pueden venir en la noche, los domingos en la mañana de 10 a 1, para los que no pueden venir en la noche, por si viven lejos, ¿verdad? Y ya se pueden tomar fotos ahí en ese lugar que preparé, ahí en la banquita. Ya se han tomado fotos la gente y se van bien emocionadas, pero sí, sí, les doy permiso de que tomen fotos o graben o lo que sea. Pues yo el mensaje que les doy, pues que pasen una muy feliz Navidad, y con sus familias, si están enfermas, les deseo lo mejor, si están distantes, pues unirse de nuevo, porque no sabemos qué va a pasar el próximo año, y estar en paz con todo mundo, y más bien con Dios. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. ¡Gracias!